Música ¿Qué tal gente de la cocina de Luchi? Les saluda su amigo Luis Arce Y el día de hoy Vamos a preparar una rica causa de pollo Aunque te comento que en el canal Ya hemos preparado una causa solamente que fue de atún Así que si es que no lo has visto Te voy a dejar el link de esa receta Al final de este video Y te recomiendo que lo veas ya que ahí preparo el ají De otra manera Y es una receta que estoy seguro que te va a encantar Ya que aparte de ser un plato de fácil y rápida preparación Te ayudará a quitarte las ganas de quererle pegar a Triple H ¡Bueno, te da hambre! Tengo que dar el extra Así que sin más que agregar ¡Empezamos con el video! Música En una olla con agua empezaremos con cocinar nuestras papas Aquí estamos trabajando con papa amarilla Aunque si en su país no cuentan con este tipo de papas Pues pueden reemplazarla con algún tipo de papa que sea arenosa Como siempre los ingredientes y las cantidades las encontrarás Tanto en la caja de descripción como al final de este video Ahora aquí vamos a adicionarle un poco de sal Y lo dejaremos cocinar por el axo de unos 35 a 45 minutos aproximadamente Y a lo que esperamos vamos a ir limpiando nuestro ají amarillo Que es el que estás viendo aquí en pantalla Para ello simplemente lo cortaremos a la mitad Y con la ayuda de una cuchara vamos a retirarle todas las pepas De la siguiente manera Y una vez que hayamos terminado de limpiarlas vamos a enjuagarlas Y las vamos a cocinar por el axo de unos 20 minutos Aunque si quieres ver otro método de como preparar este tipo de ají Te voy a dejar el link aquí arriba En ese link preparé la causa de atún Solamente que utilicé otro método de cocción para este tipo de ají Así que si gustas puedes darte un salto por ahí cuando termines de ver este video Unos momentos después Han pasado unos 20 minutos Y como vemos nuestro ají ya está listo para pelarlo Ahora lo retiraremos del agua caliente Y lo pondremos en un bol Para poder pelarlo y a continuación licuarlo Para ello lo pondremos en el vaso de la licuadora Y vamos a adicionarle un poco de agua Ahora si empezaremos a licuar Y así es como quedaría nuestra pasta de ají amarillo A continuación vamos a reservarla Han pasado unos 40 minutos y así está nuestra papa amarilla Al ser una papa tipo arenosa es normal que se abra un poco A continuación las vamos a colar y las vamos a pelar en caliente Chicos es muy importante pelar las papas cuando aún están calientes Ya que así será más fácil a la hora de prensar las papas Y repetiremos este proceso una vez más Y a lo que vamos prensando las papas te invito a que si no le has dado like aún a este video Pues dale like por favor Ya que eso ayudará a que este video llegue a más personas Ahora aquí vamos a adicionar nuestra pasta de ají amarillo Ahora aquí vamos a adicionar sal al gusto Y ahora un poco de pimienta negra Y a continuación un chorrito de aceite vegetal Por último vamos a adicionar el zumo de dos limones Ahora con las manos bien limpias vamos a mezclar esta preparación A continuación probaremos y rectificaremos la sazón Y así es como quedaría nuestra masa A continuación la vamos a reservar ya que vamos a preparar el relleno Para ello en una olla con agua vamos a cocinar la pechuga de pollo En esta ocasión yo voy a usar uno de estos concentrados de pollo Ahora si vamos a adicionar la pechuga de pollo Y la cocinaremos por alrededor de unos 20 minutos Y pasado el tiempo de cocción lo vamos a poner en un bol Ya que lo vamos a deshilachar Para ello pueden utilizar o un procesador de alimentos o una batidora Pero si no cuentan con ninguno de estos dos pues no se preocupen Ya que también lo pueden hacer con la mano En mi caso yo tengo una batidora así que voy a aprovechar para utilizarla Ahora aquí vamos a adicionar la mitad de una cebolla cortada en cuadraditos Ojo que esta cebolla ya ha sido previamente lavada A continuación vamos a echarle sal al gusto Y ahora un poco de pimienta negra Por último vamos a adicionarle dos cucharadas de mayonesa Mezclaremos Probaremos y si faltase rectificar la sazón se rectifica Muy bien ya tenemos listo el relleno y la masa Ahora les voy a mostrar unos ingredientes adicionales para el emplatado Que son media rodaja de palta Dos cucharadas de pimiento picado Una aceituna negra Y un poco de perejil Ahora si te voy a mostrar como se arma la causa En esta ocasión yo voy a usar uno de estos moldes circulares Donde le voy a echar unas dos gotitas de aceite Y con la ayuda de un papel toalla o una servilleta Lo voy a esparcir por todo el molde Eso se hace con la finalidad de que a la hora de desmoldar la causa sea más fácil Ahora pondremos nuestro molde sobre un plato Y pondremos como primera capa un poco de la masa de la papa Y con la ayuda de una cuchara vamos a tratar de aplanar la base Ahora vamos a adicionar una capa de palta O también conocida como aguacate Echaremos sal Y ahora un poco de zumo de limón A continuación vamos a adicionar una capa del relleno que habíamos preparado Levantaremos un poco nuestro molde Y vamos a adicionar la última capa de papa Ahora retiraremos el molde Ahora aquí en la parte superior vamos a adicionar mayonesa para la decoración Le echaremos el pimiento El perejil Y por último las aceitunas Y ya estaría lista nuestra causa de pollo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente eso fue todo con respecto al video Espero que les haya gustado Si ese fue el caso pues les agradecería Que me apoyen con un pulgar arriba Y si eso no pues suscríbanse Ya que habrá más contenido con esta temática de cocina Y ahora si vamos con la parte de los saludos Y el día de hoy vamos a saludar a nuestros suscriptores Santi2004 Solange Leax Y a nuestro amigo Marcos Daniel M Que siempre está a la expectativa de nuestros videos Y siempre nos apoya con un like Y recuerda que si quieres que tu saludo salga en el próximo video Por favor déjame un comentario aquí abajo En la cajita de comentarios Por aquí muchachones por aquí Y si gustas también me puedes seguir en mi Instagram Donde interactúo con mis suscriptores A través de mis historias Y si te gustan los gameplays Pues te invito a mi canal secundario Donde me la paso Grita y grita y grita y grita y grita Ábrete por favor Ábrete 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 Suéltame Suéltame por favor Sin más que agregar Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!